Y ya estamos en línea con el compañero Leandro Sánchez, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones y referente del FETEL, Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. ¿Cómo te va, Leandro? Un gusto tenerte acá en La Voz del Obrero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gustavo te saluda y Alberto ahí a través de Zoom, que no lo ves, pero está. Gracias, Gustavo de Alberto. Hola, encantado compañero. Dale. Estamos, como está todo el país, conmovido por lo que viene sucediendo en Misiones, el pueblo en lucha, enfrentando las políticas de la provincia y en alguna medida también del Estado Nacional. Pero queríamos tener una voz de primera mano para que nos explique un poco qué es lo que está sucediendo, el antes y el después, cuáles son las prehistoria de este proceso que se está desarrollando. Sí, nosotros con el FETEL venimos hace unos años en la lucha, en la pelea. Venimos con salario atrasado. Atrasado no quiere decir que no nos paguen, sino que mientras la inflación sube, nos dan unos míseros puntitos más que no alcanza a cubrir la inflación. Entonces, perdemos contra la inflación mucho poder adquisitivo. Entonces, se agrava esta situación con la pérdida del incentivo, ¿no? Cuando se elimina el Fondo Nacional de Incentivos, gente, bueno, ahí para nosotros activa como una baja de salario, porque ese Fondo Nacional de Incentivos, que el gobierno provincial debería haber relanteado hace muchos años y no lo hizo, a pesar de nuestras quejas, no lo hizo. Así que, bueno, perdimos salario y comienza... Nosotros vertimos esta situación al gobierno provincial en febrero con notas. En marzo, bueno, ya fue paro. A mitad de marzo fueron paro y movilizaciones. Entonces, en abril comenzaron asambleas escolares y mayo ya estamos en la calle, en la ruta, cortando ruta. Acabamos de terminar hace un ratito un corte de nueve horas sobre la Ruta Nacional 12, el acceso más importante en Posadas. Y la verdad que fue muy difícil ese corte de nueve horas. Nunca llegó la mesa que teníamos que tener con el gobierno. Nos negaron la mesa de negociación. El gremio UDPM, el gremio de la Cetera, de la Celeste de la Cetera, de Yasky, ese gremio firmó. Nosotros veníamos pidiendo un aumento de 100% y este sindicato firma un acuerdo por 34%. Así que, bueno, salimos toda la calle, masivos los cortes de ruta. En Posadas había 3.000 personas, otros tantos en Monte Carlo, otros tantos en El Dorado, otros tantos en Uruguay, que es un puente también que en un arroyo comunica ahí una represa, y otra manifestación en Iguazú. Así que a lo largo de la provincia ha habido manifestaciones hoy porque ese 34% no nos hagan. ¿Y cómo ves vos la perspectiva? ¿Cómo están los compañeros, las asambleas que se vienen realizando? ¿Hay participación? ¿Crees que hay posibilidades de ganarle al tercero de brazos al gobierno? Sí, mire, ha pasado algo inaudito. Inaudito que no nos pasó nunca en la vida. Yo no sé si habrá algún antecedente. Nosotros comenzamos esta pelea en febrero, de a poco. Ya le digo que comenzaron en marzo, en mitad de marzo, las asambleas. Éramos poco y con las asambleas medio que explotó la situación. Asamblea por todos lados y el conflicto explota. Ahora, hace dos semanas atrás, la policía también, y nos dicen los policías, nos mandan comunicados los policías diciendo tomamos el ejemplo de los docentes. Se manda la cara un comunicado, bueno, sí, buena, buena noche, muchas gracias. Porque la policía es igual en todos lados, digamos, ¿no? Yo vivo en Oberaz, en Oberaz mataron un pibe y nosotros tenemos la firme convicción que fue la policía. Y nosotros marchamos contra eso. Y ahora que los policías nos digan, usted tiene razón, nos vamos a movilizar, uno mira con desconfianza. Y ahora lo que pasa con esa situación es que la policía, hoy la policía le ofrecieron un aumento de salario, lo rechazó por insuficiente, y dicen, si ustedes vienen acá cerca de nuestro acampe, nosotros vamos a pedir que se firme un aumento para todos o nada. Y la verdad que nos aparece una posibilidad de, no unidad política, pero unidad en la acción con la policía de Misiones, los trabajadores de salud, educación y un sector también de guardaparques. Es un hecho inaudito que nunca habíamos visto. Esa unidad, tal vez, puede sacarnos de esta situación. Creo que hay posibilidades. Hay posibilidades. Y lo grande esa unidad que va a quebrar el aparato estatal. Quíbrela directamente, ¿no? En el sentido de, por lo menos, coyunturalmente, ¿no? Porque generalmente cuando se dan alzamientos populares, lo primero que hace el Estado es mandar a la policía o a las fuerzas represivas. Qué bueno, mandaron. Imagínense que la policía se ubicó frente al comando radioeléctrico en el centro de Posada. Y el gobierno nacional mandó la gendarmería y el grupo Albatro para reprimir. Claro. Entre esa... Vamos en una caravana en este momento llegando a lo de la policía y vemos a los vecinos cómo aplauden. Así que la educación pública todavía tiene un apoyo. Esta lucha tiene un apoyo popular muy, muy interesante que se expresa de distintas maneras. Así que el gobierno nacional lo que nos mandó ante el pedido de mejor salario es el grupo Albatro y la gendarmería. Iba a haber represión. Nuestros compañeros salieron solos, sin esperar ni la orden del sindicato, ni nada, ni del frente, ni nada. Fueron solos ahí a pararse entre la policía provincial que estaba de protesta y el grupo Albatro y la gendarmería. Nosotros nos espantó. Salimos corriendo a prestar la solidaridad ahí a la mañana del domingo porque teníamos miedo que haya represión y nuestros compañeros estén en el medio. Así que salimos corriendo, prestamos la solidaridad, pusimos un campamento a 100 metros donde está la policía. Hoy salimos todos a cortar la ruta, cortamos la ruta masivamente y hoy volvemos para conformar una especie de unidad que, bueno, no va a poder reprimir el gobierno provincial porque policía no hay. Hay fuerzas nacionales. O sea que si quisieran reprimir algún juez tendría que tomar esa orden y esa responsabilidad. Ganas no les falta. Pero no creo que tenga esa posibilidad todavía ante la masividad de esa protesta. Ahora, ¿y cómo lo toman el resto? Porque un conflicto completamente enmarcado en el área estatal y el resto de los compañeros, el resto de la sociedad, de los trabajadores, cómo están sumándose a este conflicto o todavía lo miran solidariamente apoyándolo pero vos señalabas ahí que aplaudían al paso de la columna pero también se están dando algunos hechos que llaman a la unidad en acción también reclamando mejoras salariales en otros sectores sumándose al reclamo de ustedes. Sí, hoy pasó otro hecho inaudito porque eso sí que no pasó nunca salieron los compañeros de la localidad de Aristúbulo, del Valle generalmente ahí se marcha entre el pueblo generalmente ahí no hay cultura para cortar no nos alcanza la conciencia de los compañeros para salir a cortar la rusa. Y ahí los militantes del Partido Obrero que están ahí, que son los que tienen y de la CTA, que son la mayoría, digamos no sé cómo fue porque todavía no tengo todos los datos me comentó el compañero de tribuna docente me dijo que hoy algunos colonos de herbateros, pequeños de herbateros le dijeron nosotros queremos salir a marchar con ustedes y ellos medio con alguna razón se está diciendo bueno, pero quiénes son ustedes cómo son, qué piden, qué quieren y somos pequeños productores que estamos ahogados porque en esta provincia el CTA está totalmente liberado a la ley del mercado no tiene ninguna regulación como el precio internacional ha bajado entonces no se cosecha té se cosecha muy poco té solamente cosechan té las grandes empresas y los pequeños colonos quedan en la lona no pueden cosechar porque les sale más caro cosechar que venderlo entonces están abandonados hay secaderos de té entero, cerrado y con gente sin trabajo con la hierba, que es otro producto importante como el gobierno nacional desreguló el mercado de herbateros y el Iguín, que era el Instituto Nacional de la Drogamática que manejaba ese cultivo no fija más el precio entonces los grandes herbateros como Puerta, como Las Marías como Bolívar ¿Están importando de Brasil, no? Exactamente, importan traen de Brasil y de Paraguay hierba y entonces el precio de la hierba local baja, no vale nada eso lo hacen para quedarse con todo no es que perdían plata que necesitan importar o faltan producción es una medida totalmente capitalista para quedarse con todo entonces eso es empobrecido hoy empezaron a salir con los docentes yo no sé si fue un hecho aislado o esto también porque todavía no he llegado al lugar de reunión donde van a estar los compañeros que nos van a pasar el informe pero no sabemos si es un hecho aislado o realmente va a florecer en una protesta en una pueblada, ¿no? como fueron otros, ¿no? Claro, seguramente Compañero, una pregunta ¿no hay cortes de ruta para evitar que vengan los camiones con las canchadas de hierba de Brasil? Todavía no porque eso comenzó el lunes y se están realizando asambleas asambleas de hierbateros es un proceso porque tampoco tienen una organización muy fuerte como en todo, ¿no? hay solamente dos organizaciones que pelean que es APAM o sea, son plantadores de misiones y también está el MAM el histórico Movimiento Agrario Misionero que en los 70 fue el que llevó adelante la lucha de los compañeros agrarios están realizando asambleas todavía no han logrado porque como en todos los sectores de trabajadores 6 a 4 si hubo con 10 personas ahí votaron a 1.000 y 4 o no y eso, bueno eso todavía tiene mucho mucho anclaje en nuestra sociedad así que se están realizando asambleas en ese sentido pero todavía no pasaron a la acción Sí, ese anclaje que vos señalás ¿no? de 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 alguna expectativa frente al gobierno ¿vos crees que todavía se mantiene ahí en misiones así como está? porque ha sido una de las provincias más golpeadas históricamente pero me imagino que con estas políticas ha aumentado lo que vos señalás las de regulación de la producción nativa golpea fuertemente a todos los trabajadores Sí eso se discute todos los días nosotros lo sentimos lo sentimos hoy en una asamblea donde bueno no salió como queríamos pero bueno lo sentimos todos los días así como hay gente que sigue manteniendo su esperanza ¿no? es como que se preguntan y esperan esperan renacer y tienen esperanza en ellos y hay otros que han abandonado el día definitivamente y hay otros que la están discutiendo con el correr de los días eso es lo que está pasando Sí vos sabés que hoy yo recordaba el proceso de los piqueteros allá en la época de Menem en el 90 y pico 95, 96 que se iniciaron los primeros cortes de ruta para enfrentar las políticas de privatización del gobierno de Menem y que que se podíamos decir que maduraron tardaron en madurar cerca de 12 años ¿no? desde el primer corte de ruta del 2000 del 2000 no del 1996 por ahí hasta el 2002 que reventó el modelo económico que planteaba el milenismo ¿no? con el gobierno de Arrúa después ahora hoy estamos a 5 meses y empiezan a ver los primeros procesos tardaron 4 años en surgir los primeros cortes 4 o 6 años en surgir los primeros cortes contra el modelo económico de Milley hoy estamos apenas a 5 meses ¿cuál es la dinámica que le ves a este proceso que no solamente se da en misiones sino también hemos visto en otros lugares reacciones populares en contra de las políticas de Milley con bastante dureza más allá de la poca cobertura de los medios Sí, yo coincido con el análisis que haces y le agrego que la diferencia entre el 2001 y este y este proceso es el entramado de organizaciones sociales agrupaciones partidos que no existían en ese 2001 y hoy existen es entramado distinto es entramado que hace que vos abra un comedor en el barrio y la agrupación sea qué sé yo el partido piquetero la SEC el partido que no está en el escenario no sé la central de trabajadores con ideas progresistas con ese entramado distinto que no estaba en el 2001 es el que hace que a 5 meses pueda salir porque esa gente ya habló de temas ya está ya sabe lo que pasa y tiene memoria después de otros sectores que no lo vieron que no entendieron o que tienen esperanza en ese antiperonismo hay muchos sectores distintos nunca hay un solo motivo para las cosas pero yo creo ver un proceso parecido al que vos describías pero acelerado a mí me parece que de a rato me parece que vamos a eso pero no sé cuánto puede tardar porque no hay respuesta digo no hay respuesta las respuestas son muy buenas hay una hay una pregunta que quería hacer compañero vos crees que esta organización incipiente que se está formando ya hace años vos crees que pueda trascender el tiempo y y superar esta esta disputa económica que están haciendo por un mejor salario mejores condiciones de vida vos crees que el pueblo de una vez por todas se va a empezar a organizar y va a empezar a crear organizaciones desde abajo desde el pueblo como para subsistir después de la de la pelea que se está dando y le sumo a esa pregunta una reflexión de de un ideólogo europeo ¿no? Federico Engels que decía que el resultado de las luchas más importante es la creación de organización ¿no? que cualquier lucha que si no se consolida en la organización después va perdiendo fuerza estamos estamos en ese proceso ¿hacia dónde? yo creo que sí yo creo que sí que lo que dijeron los dos he acertado pero las organizaciones si bien son incipientes o son pequeñas van dejando una huella en mucha gente con problemas por ejemplo por ejemplo había un sindicato hay un sindicato que se llamó DPM que es de la sectora de la lista celeste que tenía una conducción muy fuerte esa conductora murió hace unos años atrás y la gente se vio liberada entonces salieron como autoconvocados a la calle eso duró un tiempo porque como no hubo la consolidación que usted dice lo que decía Engels lo que decía Marx perdón no hubo esa consolidación no hubo una organización que tomara la posta bueno algunos de esos sectores se van desinflando vuelven a la nada ahora le llegó el agua el cogote a todo la miseria nos llegó a todo y estamos todos de vuelta en la calle los que habían salido antes las organizaciones que se fortalecieron y esos sectores de autoconvocados seguramente el proceso va a continuar con el fortalecimiento de las organizaciones de los que quieren organizarse otros no quieren organizarse tienen una cosa medio análtica sin sindicatos pero bueno algunos no quieren y otros estamos aprovechando para tratar de organizarnos y continuar ese proceso yo creo que ese proceso va a continuar con características distintas raras a veces pero imagínese que hoy estamos todos juntos y estamos llegando a la comunitaria esto es un hecho inaudito para nosotros mismos si, si seguramente bueno Leandro te mandamos un abrazo no sé si querés dejar algún cierre cómo van a seguir desarrollando el proceso de luchas o si no ya quedás liberado yo les agradezco mucho porque así nuestra voz se puede conocer y puede llegar a otros este proceso va a continuar así como lo decimos organización y lucha con los sectores que quieran organizarse o con los que no quieren con los que están en la calle con los de salud y hasta con la policía nosotros vamos a seguir buscando ese mejor salario esa mejor vida y esa comunidad organizada que nos saque de esta situación y que no sea tan cíclico que las cosas siguen van vuelven van vuelven organización y lucha es lo único que nos queda un abrazo un abrazo compañero y contá con nosotros para lo que necesiten vale vale muchas gracias muchas gracias y seguimos la pelea muchísimas gracias no por favor estuvo Leandro Sánchez él es secretario general de la unión de trabajadores de la educación de misiones estuvo hablando con la voz del obrero y muy interesante Alberto lo que planteaba de esta unidad entre todos los sectores del estado si se agranda hacia los sectores privados pero y esta característica él decía que también las fuerzas policiales sinceramente uno se maneja con ciertas dudas cuando te plantean ese tipo son desglasados pero son parte del pueblo claro pero evidentemente cuando hay un proceso tan duro en donde el estado capitalista el estado las políticas más duras del capitalista no ofrecen ninguna salida al movimiento popular especialmente al movimiento obrero y surgen estos quiebres en instituciones tan duras que son creadas para reprimir para contener al pueblo y que como viven en las mismas condiciones de vida terminan hay sectores que rompen y terminan aliándose con los pueblos ahora es un proceso que no es eterno no no en algún momento van a volver a defender al estado a defender al estado o se quiebra totalmente se alía con todo el estado y es el pueblo unido incluso con sectores de la policía o fuerza represiva que están adiestradas en lo que tiene que ver con con la con la lucha física principalmente que se terminan aliando y tomando bandera por una sociedad diferente depende del grado de conciencia que se consiga no solo de los policías porque evidentemente la policía debe tener una presión terrible yo escuchaba algunos ex algunos policías retirados y evidentemente esos policías retirados cero conciencia de clase porque ya están formados y han sido parte de la represión eterna del pueblo pero las nuevas camadas este proceso les puede servir mucho para generar contradicciones dentro de esas filas bueno 19 horas vamos